Me están llegando los rumores Que hay una oveja mala dentro del rebaño Hay que cumplir con las labores Y esta noche yo le voy a dar su regaño Ando buscando a Sor María Yo soy Sor Rita Dígale que soy el cura Que se le ofrece Donde quiere que le reces Por aquí abajo Por la santísima escritura Ando buscando a Sor María Yo soy Sor Rita Dígale que soy el cura Que se le ofrece Donde quiere que le reces Por aquí abajo Por la santísima escritura Amén, amén Padre nuestro te pido perreo Rica guabandita santifica mi deseo Una ofrenda yo te tengo del cometo Es que yo vengo me presiono Y esa vela yo te prendo Que el señor me la reprenda Y que el papá Francisco la suspenda No te llamo Lucifer Pa' que el diablo no se ofenda La verdad que esa monjita es bien tremenda Y la mentira es que no quiero comérmela Es su ofrenda Y yo arriesgándome con una diabla Que en medio se está El que no sepa que la compre Me tiene apretado Asfixiado como nudo de corbata Es un pecado con... Ahora, para, 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 para Ahora vamos a rezar Que Dios bendiga el reggaeton Ton, 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 ton Que Dios bendiga el reggaeton Ton, 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 ton Arrepiéntete Padre nuestro te pido perreo Rica guabandita santifica mi deseo Una ofrenda yo te tengo del cometo Es que yo vengo, me presiono Y esa vela yo te prendo Ando buscando a Sor María Yo soy zorrita Dígale que soy el cobra Que se le ofrece Dónde quiere que le rece Por aquí abajo Por la Santísima Escritura Amén, amén Ando buscando a Sor María Yo soy zorrita Dígale que soy el cobra Que se le ofrece Dónde quiere que le rece Por aquí abajo Por la Santísima Escritura Amén, amén Que el señor nos pille confesados Welcome to my church Y ya sabe quién soy yo, ¿no? La muñeca De lo más musical Dímelo Noah The new magic Dímelo Danny bro Dímelo, Vlado UIS Global Music Inn Dímelo 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 Dímelo